Hola! Dale, el que come, agarre el suelo al fajol cada una, la que lo come mas rapido que no. ¡Eh, dos! No, dos! ¡No, dos! ¡Uno, dos, tres ya! ¡Uno, dos! ¡No puedo! Dale, si si, si no, 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 no se entiende. Queda mi cortito, la tengo acá. Ya está. ¡No, dos! ¡No, dos! ¡No, dos! ¡No, dos de una! ¡Uno, dos, tres ya! ¡Uno! ¡Dale! ¡No, dos de una! ¡Ya está! ¡Ganó Julieta! Se coló en el video y nos ganó. ¡Hola! Vamos a hacer el challenge quién es más. ¿Quién es más pelotuda? ¡Lili! ¡Lili! ¡Metira! ¿Quién es más romántica? ¡Nadie! ¿Quién es más hot? ¡Vale! ¿Quién es más inteligente? ¡Pachi! Para mí Juana. ¿Quién es más probable que se pierda? ¡Tini! ¡No, dos, dos! ¡Mentira! ¡Yo en la calle soy reír! ¡No me jodas! ¿Quién tiene más olor a pata? ¡Racía! ¡Ay, yo sí! ¿Quién baila mejor? ¡Pacho! 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 ¿Quién es más cerca! ¡Que más cerca! ¡ Bravo! Valentina! ¡Valentina! ¡Hola! Valentina! ¿Valen entiende tú que ella es la pelotuda? ¡Ella directamente le entiende! ¡Vengo mira! ¡P largura! ¡Tenamente térmica! ¡No te duplas! ¡A overflow! ¡Gracias! ¿Quién habla más? Luli ¿Quién tiene siempre la razón? Valen Valen Valentina, vos lo admitiste Siempre tengo razón No, no, ¿sabés por qué? Porque Rocío es razonable con las cosas del bien, digamos, hay que salir y en realidad no había que salir, Rocío te dice Valen te dice, eh, sí, salgamos ¿Quién tiene más pares de pantalones, zapatos? Boluda, tu cuarto está lleno de cosas En el placar no tiene plata Flota ¿Quién es la que más gana? Rocío dan un montón No eres capaz de dormirse en la calle con el trabajo ¡Yo! Vos dormís en todos lados Siempre dame, siempre si está Sí, no mire, soy gimnasia para dormir ¡Toda anchura! Escuchen este, ¿Quién hace más preguntas tontas? Tini ¿Quién es capaz de...? ¡Ay, que soy re tonta! ¿Quién es capaz de...? ¡Sí, no me nombré! ¡No! 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 ¡No, salió del video! ¡Eh! ¡Oh, pará! ¡Nos invitamos a nosotras! ¿Qué? ¡No! ¡No, pará, no! ¡Ay, te amo! ¡Pensas! 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 ¡Ay! ¡No, no lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No, chicas no! ¡Eso está mal! No, no está mal ¡Me voy a volver al Uber! ¡Mamá, me voy a volver al Uber! ¡Mamá, me voy a volver al Uber! ¡Mamá! ¡Me voy a volver al Uber! ¡Mamá, me voy a volver al Uber! ¡Mamá! ¡Baaaaaa! ¿Hacemos brownies? ¡Ay chicas tiene grumos! ¡Los grumos! ¡Dale que quiero comer! ¿Qué deten que hacen los grumos? ¿Qué le jode? ¡Para! ¡En el recreo! ¡Nos sentamos! ¡Ofrecenos comida dale! ¿Qué decían para tomar? Yo voy a decir, tienen que adivinar quién es. Che, nos juntamos y después no viene. Juana. Siempre, siempre. Che, nos juntamos a dormir y después Juana no aparece. Es Felita, ¿eh? Me la reviste. ¡Tranan! Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla amorita, que lo cumpla feliz. ¡Soy como ven! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!